Dice, calcula los puntos de la recta R X más Y menos 3 igual a 0 que están a distancia 1 del punto 1,1 Entonces, lo que yo haría sería expresar los puntos de esta recta con la, como he dicho, puntos genéricos ¿Cómo saco el punto genérico? Es decir, de aquí, ¿cómo saco un punto y el vector directo? El vector directo, ¿cuál es? Y un punto por el que pasa, ¿cómo lo saco? Por ejemplo, pongo X vale 0 Si equivale 0, despego la Y A ustedes nos he dicho lo de esta noche, ¿no? Lo que me van a subir allí en la sierra Pero no arriba del todo, a 3 kilómetros Me van a poner con los telescopios, ver los planetas Y eso Puede ser alguno que le subí Puede todo el día estudiando, ¿no? Para relajarse ¿Cómo es un punto genérico de esta recta? Sería 0,3 más lambda Menos lambda, ¿no? ¿Sí o no? Entonces un punto genérico sería Lambda 3 menos lambda Y ahora tengo que recordar la distancia entre este y el 1, 1 O sea, ¿qué? La distancia entre este y el 1, 1 sería Lambda menos 1 al cuadrado Más 3 menos lambda menos 1 al cuadrado Raíz Dice que la distancia tiene que ser 1 No, le puede dar lo que tenga la gana Tú eres libre Libre La raíz Me da igual Aquí voy a poner 2 menos lambda Es igual que el otro O sea, vamos a ver Los profesores son personas Tienen costumbre Son animales No son personas Son animales de costumbre Les gustan unos tipos de ejercicio Los ponen siempre Solo hay que pillarle tranquilo Porque dice que la distancia entre un punto de esta recta y esto tiene que ser 1 O sea, dice el enunciado Pero eso, cuando un profesor pone ejercicio y lo ha explicado en clase O está poniendo un reto O está diciendo A ver si es capaz de hacerlo Ya mi coche voy a doblar la matrícula 2 y 1 Ya está Fácil, ¿no? Venga